El torneo tercio ya es un torneo de tradición en el calendario, ya venimos de 4 o 5 torneos en el año, finalizamos el martepaso el torneo de apertura que tuvo 24 jugadores, y bueno, ahora con una buena expectativa de que este torneo inicie hoy con una buena cantidad de jugadores, que es un torneo con mucha expectativa para ellos porque es el pasaporte del torneo de segunda, que es un torneo de mayor nivel. ¿Cuántas personas, estudiantes, están participando del ajedrez universitario? Y bueno, alrededor de 20, unas 12 participaron del clasificatorio, pero hay algunos que no han participado, y bueno, en un total de unas 40 o 45 personas, un 50% deben ser universitarios, sí. Por último, más allá del torneo de tercera, ¿qué otros torneos se avecinan organizados por el ajedrez universitario o que participe el propio ajedrez universitario? Tenemos este torneo de tercera que va a ser un poco, no en el cierre de la primera mitad del año, porque este torneo no va a continuar después del receso, no va a finalizar ahora, pero tenemos algunas participaciones, yo particularmente voy a participar en un torneo internacional en las Termes de Río Hondo este fin de semana, y bueno, ya tenemos participación asegurada de lo que va a ser en agosto en el provincial por equipos, vamos a participar con dos equipos. También se va a participar en algunos abiertos en la zona, por ejemplo en Cabrera el día 23, un torneo muy importante, día 23 de junio, donde vamos a participar más de una docena de jugadores de la universidad, y bueno, siempre participando en los torneos también de la Asociación de Córdoba, como te comenté, el provincial por equipo y el mayor individual que está previsto para septiembre. ¡Gracias!